Hola, con ustedes la Abuela Sofía, que hoy trae el tema de la Marcha por la Diversidad 2020 en la ciudad de Montevideo. Bueno, ¿quién mejor que yo misma que estuve en esa marcha para opinar? Ahora me voy a sacar el barbijo. Hola, Flor. Estoy con un look de abuela. Especialmente me quise vestir y maquillar. Gracias, Flor. Yo también te amo. ¿Te gusta mi look de viejita, abuela? Como les decía, hola, pae, Leo de Ozum. Saludos para Dolores. Bueno, yo la verdad que a lo largo de mi vida... Somos viejitas, Flor. Sí, ahora voy a hablar de lo que me compete. Voy a bajar un poco el volumen. Bien. A lo largo de mi vida, gente, he conocido muchas marchas en Buenos Aires en los años 90. Pila. No me acuerdo la cantidad que participé de todos los lugares. En camiones, abajo marchando, en escenarios... Bueno, por todos lados. Y acá en Uruguay, que hace 20 años que vivo, soy uruguaya, por supuesto. También le participé... Hola, Patti Suárez. También participé en muchas marchas en el Cal Montevideo. También en los camiones, saludando a la gente, en el público. De todas maneras, siempre me gusta estar en todos los ángulos. Y yo voy a la marcha por la diversidad, porque la palabra lo dice por la marcha en sí y por la gente. ¿Sí? Porque yo apoyo a los uruguayos y a todas las personas del mundo que les guste la diversidad. Que sean diversos, que sean seres diversos. Por eso yo apoyo la diversidad. ¡Bendiciones, Pai! Y bueno... He de aquí que esta marcha, 2020 Montevideo, estuve el honor de abrir la marcha delante de todo. Iba con Karina Rusa, Florencia Guadalupe, Titi Cecilia... Bueno, y era toda una... Victoria Quiroga, toda una fila delantera. La mayoría éramos personas trans, adultas, viejitas, si quieren decirles. Que íbamos todas con sus respectivos tapabocas. ¿Sí? Ahora, obviamente, para atrás había un mundo de gente que no sé... No puedo calcular cuánta gente había. Este... Supongo que miles y miles. Hola, Valeria Morosoles. Estás divina. ¡Ay, gracias! Vos también, Valeria. Y miles y miles de personas. Lo que sí les puedo decir. La mayoría de las personas adultas respetamos el protocolo. Usamos barbijo. Marchamos. Con respeto. Yo lo que vi, la mayoría de las personas sin barbijo, era mucho la juventud. Lo tengo que decir, pero bueno, quizás ellos, los jóvenes piensan que son inmunes y entonces, no sé, no tenían barbijo. Esa es la realidad. La marcha fue pacífica, con música divina. La gente desde los balcones, de los edificios, nos saludaban. La abuela toma agua, no puede tomar alcohol. La abuela no es borracha. Bueno, Flor, después lo ves. Maravilloso. Toda la gente, cómo apoyaba. Ya les dije, desde los balcones, saludaban también. Llegamos al Palacio Legislativo. Lo rodeamos. Después, bueno, había unos camiones con música, con Paola Adalto. Y otras personas. Y después hubo lectura de Proclama. Y eso fue todo. Y ahí terminó. Lo que pasa es que después la gente sí se quedó. Esto lo voy a decir. No había show, no había espectáculos. Pero la gente sí se, toda amontonada, se quedó ahí por un largo rato. Algo así que tengo que decir es que, como en otros años, no había baños químicos en ningún lado. Ni de donde arrancó, ni de donde llegó. No existían los baños químicos. Y obviamente que la gente, aunque haya espectáculo o no haya espectáculos, les dan ganas de hacer sus necesidades. Porque, de hecho, yo lo vi con mis propios ojos. En las plazas que había ahí con árboles, bueno, la gente tenía que hacer ahí porque no había baños. Eso me pareció muy así, pero bueno, quizás no lo preveyeron, como quien dice, ¿no? Que la gente quería usar baños, aunque no haya espectáculos y que no durara tantas horas. ¿Sí? Valeria Morosol, es una consulta. Muchas que se ven en las redes sociales que estaban desnudas. Es mucha crítica. Ah, sí, claro, bueno, sí, también. Bueno, viste, hay gente que le gusta exhibirse los cuerpos, salir desnudas. Yo no lo hago, yo personalmente no lo hago. Y nunca lo hice tampoco, ninguna marcha, ¿eh? Ni cuando era joven, jovencita. Marcos Ríos, hola, Dios. Me va a sacar dos lentes. Ahí. ¿Vieron que estoy tipo abuelita? Miren. Así que ese es el breve resumen que les quiero dejar sobre la marcha por la diversidad de Montevideo. Fue respetuosa, fue agradable. La mayoría de las personas adultas nos cuidamos, la juventud no. En su mayoría ellos no se cuidaron. Es para que tomen conciencia. Eso fue todo. Terminó la marcha. Habrá estado un rato más la gente ahí charlando, divirtiéndose. Y después cada cual se fue para su casa. Abuelita, dime tú. Abuelita, dime tú. Vincent Price, son la más. Ay, mi amor, divino. Dice que tengo que hacer teatro, Marcos Ríos. Bueno, a mí me gusta más el cine, Marcos. Me encanta más el cine. Bueno, y ahora voy a contar el pequeño incidente de que se anduvo hablando de mí, que quise agredir y golpear a alguien. Nunca existió. No soy agresiva. En 46 años de vida no hay un golpe que yo haya dado, que alguien pueda decir que yo golpeé o maltraté a alguien. Por favor. De un día para otro parece que ahora soy golpeadora y borracha y drogadicta. Valeria Morosoli. Yo tampoco. Está... Sí, está al lado del camino. Bueno, este... No, no. Entonces cuando terminó la marcha mi amiga Florencia Guadalupe, quiso ir a una fiesta que yo no estaba interesada y no necesito, la verdad, andar mendigando entradas a fiestas ni golpeando puertas para que me hagan entrar. Tampoco no soy la reina del universo, pero digo, a lo largo de mi vida la verdad que me ha dado el gusto y el lujo de ir a muchísimas fiestas, trabajar para fiestas, fiestas de hasta 16.000 personas, fiestas raves, fiestas electrónicas, que mis amigos de Buenos Aires y amigas saben que no miento, y fiestas acá, en discotecas bolichas de acá, fiestas privadas. Bueno, es de aquí que mi amiga quería ir con un grupito de gente y una señora fuega, iniciales, PM, no quiero decir mi nombre, aunque está todo bien. Yo soy respetuosa y no estoy enojada ni nada. Estoy contestando porque ella me nombró a mí, dijo que le quisimos pegar y que yo estaba borracha y me insultó y que yo era vieja y que no sé qué. O sea, yo soy violenta y ella no es la violenta por decirme vieja y por cuando veo en redes que dice quiero prender fuego el patriarcado, vamos a prender fuego las calles, eso es ser violenta señora fuego, tenga cuidado con el fuego porque se puede quemar y puede terminar siendo una ceniza. Bueno, paso la página y sigamos hablando. Mail Borges, me encantás, dice, Marcos dice, que hablen señal que te va bien. Sí, por supuesto. Es verdad, dice Valeria Morosol, soy fan tuya, me dice Meli. Silvia Bravo, qué bueno que pudieron marchar. Acá seguramente nos quedamos sin marcha este año. Bueno, no sé, ojalá que en Argentina la hagan. Vamos a brindar porque en Argentina la hagan, ¿sí? Voy a ponerme. Miren qué bien se conserva la vieja. Bueno, gracias, me voy a despedir. Sean buenos, sean respetuosos, disfruten la vida, como siempre digo, porque es corta. Y hagan el amor, no la guerra, no se peleen, no discutan si no vale la pena y no le den trascendencia a cosas que no son tan importantes. Bando de yo, bando de yo, bando de yo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, París Latino. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, París Latino. Estoy en España, pero soy uruguaya, dice. Chin, chin. Gracias por ver el video.